y Hey amigos bienvenidos a un nuevo video de eFootball PES dos mil veintiuno yo soy Cuco Mosqueda les doy la bienvenida a mi canal ahí comenzamos un nuevo video y hoy le vamos a dar entrenamiento a la leyenda Oliver Kahn ya que tuvimos la suerte de obtener lo bueno le vamos a sacar provecho y tenemos unos cuantos entrenadores de portero para pegárselos de una vez y espero que sea grandísimo el entrenamiento y también le vamos a dar entrenamiento al grandísimo Salah 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 de una vez también tenemos unos cuantos entrenadores y se los vamos a pegar y después lo vamos a lanzar en un partido ya que me puse como reto jugar un partido sin jugadores destacados espero que me vaya bien y tener la suerte de obtener una victoria así que vámonos de una vez y comencemos con los entrenamientos bueno amigos aquí tenemos a Oliver Kahn que sube veinte niveles y tenemos veinte entrenadores de portero para pegárselos de una vez hay muchísimos entrenadores de experiencia especial pero esos están guardados para una ocasión especial vamos a comenzar pegándoselos de cinco en cinco y vamos a ver qué resultado tenemos con los primeros cinco no hay nada le pegamos otro cinco y con los primeros diez ya subió un nivelito nivel dos ojalá sea mucho más con quince cuatro niveles ya me está gustando y con los veinte seis nivelotes pero ni modo de que Konami MyClue no me multiplique nada más le pondré estos dos de mil me la voy a rifar le voy a poner estos dos y se va a nivel siete de una vez pero no 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 quiero desperdiciar estos la mera verdad no me la voy a jugar con los veinte entrenadores y espero que me multiplique dos que tres nivelitos así que le damos y nos vamos MyClue con todo sep venga MyClue 19 mil puntos pero quiero comentarte que era que era ah si ya sé suscríbete si no estás dale campanita y no te pierdas más cosas como estas y si el vídeo te gusta déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia es muy especial en el canal y ahí lo tenemos actitud de portero subió a noventa y nueve atajar a noventa y nueve reflejo noventa y seis cobertura noventa y ocho que buenísimo es espero que así como se ve aquí en las gráficas espero que me resulte en el partido así que vamos a ver cómo queda y ahí lo tenemos nivel diez regalando cuatro niveles MyClue buenísima media noventa y uno que buen entrenamiento así que vámonos por Salah de una vez turno de Salah que aquí lo tenemos sube veintitrés niveles es el normalito tenemos diez entrenadores para pegarse de una vez y como dije se viene como reto jugármelas sin destacados con los primeros cinco me da cinco niveles ajá y qué diferencia con los otros cinco me da ocho nueve nueve niveles que buenísima pero sube veintitrés con que me regale dos que tres nivelitos yo me doy más que por bien servido así que le damos y nos vamos MyClue de una vez espero que me den muchos puntos Zep venga MyClue nada mal doce mil puntos para diez entrenadores más o menillos media noventa y uno nivel once lo bueno que me alcanzó a multiplicar dos nivelitos y las habilidades subió dos 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 puntos por habilidad resistencia ochenta y seis equilibrio noventa y doce qué bueno eso lo del equilibrio control de balón noventa y dos rapidito velocidad noventa y cuatro aceleración ochenta y ocho finalización ochenta y siete qué buenísimo es el grandísimo Salah y ahí lo tenemos nivel once media noventa y uno y con todo esto y motivándome vámonos en busca de un partido y espero que sea buenísimo güey ya tranquilo men eres un para un parásito te digo hey güey ya tranquilo men eres un para un parásito te digo y ahí lo tenemos ya apareció rival y viene con buenísima conexión y vamos a ver cómo le va en los últimos cinco partidos tiene dos empates dos descalabros y una victoria yo también vengo con tres descalabros y dos victorias consecutivas encontrando este juego en el último DLC que me ha costado bastante y festejando a mi hermano Gaby que se hizo miembro del canal y ahí tenemos el bello uniforme donde nos patrocina gracias hermano y espero que me traiga suerte y me la vengo jugando con un once sin destacados bedner y dembelé no quieren jugar pero no tengo para sustituirlos también el choque lo sano viene cansadísimo martínez jalan viene con buena actitud pero tiene as bajo la manga y lo voy a guardar para el segundo tiempo ponemos marcar al gole peña y al instrucciones avanzadas defensivo vamos a poner delantero liberado a dembelé para que no se nos fatigue ya que viene un poco cansado defensiva trazada y defensivo a kimmich y nos vamos con todo ya que can viene en buena forma y también el al lado quieren jugar así que vamos a poner muchísimas ganas y vámonos con todo vamos a ver cuántos puntos tiene categoría tiene seiscientos sesenta y seis puntos hay cruz cruz que se vea el diablo y que venga Jesús ha jugado trescientos noventa y cuatro partidos tienen cuarenta y un por ciento de victoria su juego lo basa el setenta y seis por ciento por el centro le gusta el contraataque y pasa en corto y como digo no hay partido fácil así que vamos a echarle muchísimas ganas y espero llevarme la victoria bueno amigos ya estamos aquí a punto de comenzar a punto de que arranque todo esto y quiero goles quiero goles y no errores así que vamos a darle con la esperanza de que este equipo funcione bastante bien y espero que me motive así que vámonos con todo a las patadas en busca de muchos goles y vamos a presionar del minuto uno venga con todo presiona y salado salado que no se dé vuelta ojo ahí en medio salado aprieta el nalga si nos vamos y arrobo carvajar carvajar la tiene apúyate con pelos de mona pelos de mona al salado a correr pónsela ahí centro rasos y llegamos de embeleja y por poquito la defensa atenta y a tiempo que salga saque de mano no no al tiro que nos agarran al tiro con el contra golpe y al tiro con el pelotazo eso bien el salado anda con todo la tiene betner pelos de mona vámonos con todo y pelos de mona y patas tontas a los puros tumbos y ojo ahí neymar me la está haciendo la está fabricando y al tiro con el pelotazo venga yenet si la bajamos eso saque de manos bien defendido portero limpiando la zona y salimos con colasinas quien la pide neymar en medio neymar date vuelta aprieta las nalgas bender pónsela allí apúyate de embele échasela a correr bájase la pelos de mona esta pinta tiro y defensa atenta y a tiempo buenísima su defensa y ojo que se viene con todo el contra golpe evitándolo bien que bien ubicado la tiene el salado salado neymar pelos de mona recorte tiro gol recorre tiro gol 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 del pelos de mona y vámonos a cobrar este pelos de mona se está mereciendo un entrenamiento y se lo vamos a tener que dar porque cada vez que lo juntamos funciona y toma la papi ahí tenemos el uno a cero necesitamos presionar ay no 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 pongas pause vámonos a jugar bueno amigos después de esa calma de esa tranquilidad con los pauses vámonos vamos bien manolas presionando falta 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 ojo ahí ojo ahí al tiro ajá y el guli se venía con todo bien llené limpiando la zona kim la pide carvajal échase la lavanda no se puede con kimis de nuevo kimis se botó neymar neymar date vuelta ponsela bedner bedner pelos de mona pelos de mona bedner regreses de la pelos de mona vámonos con todo por poquito y pasaba esa y ojo que ya salió limpiando la zona al tiro de embele neymar recuperados pelos de mona ponsela bedner pelos de mona vámonos ahí va el salado ponsela salado recorte tiro gol recorte tiro gol vámonos salado gol 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 del salá salado salado gol ahí lo tenemos 2 a 0 rapidito eh pero ya saben que últimamente este resultado me anda fallando mucho resultado muy engañoso porque este último dlc me está costando muchísimo y ojo ahí ojo ahí neymar ya la perdió aprieta las nalgas neymar con todo eso carvajal anda con muchísimas ganas y limpiando la zona manolas a la banda colasinas cambio de juego de embele aprieta las nalgas date vuelta eso con calma quien la pide colasinas neymar nos apoyamos y nos vamos quien la pide pelos de mona recorte 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 pelos de mona que pasó ahí le fallaron las patas tontas y al tiro que va a salir jugando salado ese salado anda con todo vender latina y nos apoyamos pelos de mona tiro gol no mames ay 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 y comenzaron los fallos y al tiro que ya salió limpiando la zona salado salado no llegó pero anda con todo ojo ahí agarra cristiano grande no puede ser para civil trajo colasinas con todo colasinos portero miltia esperanza portero miltia esperanza no 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 toma la barbón gol 2 a 1 del gali peña les estoy diciendo este resultado me engaña muchísimo tengo buena ventaja y empiezo a fallar y toma la papi 2 a 1 necesito ser más concreto en la delantera porque si no me va a cobrar fractura y vamos con todo aquí mis pelos de mona date vuelta aprieta nalgas quien la pide neymar aguanta la dembélé pónsela y pónsela y no se puede jugamos con colasinas y nos vamos regresa la dembélé con todo centro ya se movió pelos de mona así tiro de esquina agárralo agárralo y ya se dio vuelta hijos de tuchi al tiro con el control con todo llene bajan de nalgas a la calle y a este jugador le hace falta caldo de frijol pónsela y bien recupera neymar quien la pide vender échasela el salado salado pónsela neymar a correr a correr por poquito pasaba y no la contaba y ojo ahí que se viene con todo dieron dos minutos pero queda una jugada más y ya limpió la zona y se viene con todo defensa ya me perdí llené con todo llené con todo llené con todo aguántalo ahí no puede ser portero y muerte de esperanza lo tomamos palo 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 que suerte sácala sácala y vámonos y ahí lo tenemos primer tiempo 2 a 1 pero estoy batallando dos llegadas de mi rival y el daño que me ha provocado vean vean dos tiros un gol cinco tiros dos goles que pobre necesito que este segundo tiempo vaya mucho mejor y caigan muchos goles a mi favor y regresamos al segundo tiempo y vámonos con todas las patadas en busca de goles y jalan a la cancha con la esperanza de marcar y pónsela pelos de mona pelos de mona jalan su primer bola hijo de toña ese golet anda con todo y se viene limpiando la zona bien química atento y a tiempo ponle calma tranquila y hielo eso de embele duérmela colachinas a kimmich se les durmió el pollo y ojo y kimmich con todo eso atento y a tiempo y limpiando la zona y que mal centro malísimo y ojo que se viene con todo el contragolpe salado salado aprieta las nalgas salado de nuevo salado salado la perdimos y a batallar y ojo ahí que ya le cayó a rumenigen y agarra los que son rateros ojo allí al tiro con el pelotazo el dos a uno colachinas manolas manolas el dos a uno al tiro por medio al tiro por medio bien tiene portero portero patas tontas y a los puros tumbos la sacamos ahí con calma de belé eso kimmich limpiando la zona portero a quien la pide colachinas eso date vuelta aprieta las nalgas de embele la pide con calma pónsela y no se puede si vámonos con todo neymar aguanta de embele de embele a correr veloz veloz vámonos con todo define la de embele tiro gol tiro gol tiro gol tiro gol palo palo que suerte que pinche suerte es así suerte este era el que mataba el que definía y ojo que se viene con todo y ya salió limpiando la zona esto está buenísimo pero no concreto no concreto y en cualquier momento me puede cobrar factura venga con todo eso manolas le cayó el rebote no no bájalo manolas sécalo sécalo no no ojo ahí ojo ahí el dos a uno el dos a uno con todo y en sácala como se pueda ahí vámonos con todo embele y al tiro que se viene contra golpe bien jugado neymar aguanta la jala no se puede regresarle a neymar no es martínez martínez apóyate ahí apóyate ahí a martínez le hace falta caldo de frijol y al tiro que ya la recuperó y limpiando la zona llené a dónde vas al tiro se nos viene la noche se nos viene la noche con todo que no pase que no pase falta falta no va a jugar no va a portero portero toma la barbón el dos a dos gol del goli ya me cayó ya me cayó el empate y no puede ser ese gol de dembélé era el que mataba y no a batallar y se viene con todo jala hijos de toña no ando funcionando nada 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 y como les comenté desde el primer tiempo cuando iba ganando dos a cero me está costando mucho el último dlc estoy batallando necesito recuperar nivel ponerme las pilas sobre todo y al tiro que ya limpió la zona de nuevo y se me viene con todo la noche no no portero portero paradón atento y a tiempo y se sácala como se pueda y ojo ahí ojo ahí limpiando la zona se equivocó jalan apúyate y nos vamos quien la pide pónsela en medio en medio y a jalan a correr se viene el contragolpe con todo y esta pinta bien jalan aguántalo ahí pónsela martínez martínez con calma aguanta dembélé no se puede tiro ahí tiro gol 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 porterazo tiro de esquina esta era esta era definitivamente pero vamos a jugarnos todo con todo aquí el centro y espero que sea que sea la buena ojalá sea la buena vámonos con tona imán quien remata quien remata ay atento y a tiempo la defensa saque de manos no puede ser estoy batallando mucho vamos a ver vamos a ver jalan jálate jalan jálate a ver si se confía y nos vamos la clásica del canal espero espero eso lo malo también que conozcan a uno y al tiro con todo jalan bájala y bájala y dieron tres quedan dos y ya le cayó y vámonos con todo con el pelotazo agarren a cristiano que ratero y ojo ahí ojo ahí se equivocó no no saque de manos no a seguir jugando quedó un minuto y ojo que se nos viene con todo en ese minuto nos puede caer gol no puede ser no puedes agarren a mata agarren a mata bien bien falta falta para quien para quien ay para mí de la que me salvé con el ñudo de globo bien señudo y pidiendo el tiempo se acabó se acabó no hay tiempo de más despejennos vamos y ahí lo tenemos dos a dos dos del gol y ay allá ese gol y lo voy a soñar uno de griezmann y uno del salado que le dimos entrenamiento y todo comenzaba bien buena jugada empezando recuperaba kimmich el salado neymar neymar pónsela pelos de moni pelos de mona claro que sí a marcar y a cobrar vámonos ya después caía el segundo gol rapidito en buena jugada neymar griezmann griezmann pónsela al salado salado tómala salado y a marcar desquitando el entrenamiento y quiere seguir jugando pero después se venía a la noche y se aparecían los fantasmas venía el gol y un excelente partido marcando doblete partiendo la defensa y toma la papi el dos a dos después de fallar aquella en el poste que aseguraba el partido y también por último esta de martínez la última jugada minuto noventa y no porterazo paradón y ahí lo tenemos resultado final cinco tiros dos goles siete de mi parte dos goles que malando qué malando necesito recuperar esto y vámonos con todo bueno amigos espero que el vídeo les haya gustado y muchísimas gracias por verlo y si no estás suscrito suscríbete dale campanita y no te pierdas más cosas como estas y si el vídeo te gustó déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia es muy especial en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 Gracias.